Vamos a enviarle eso que dice A ver si se la sabe Ahí va, la canta conmigo, ¿no? Dice Y una, mira, si te da Gracias, Lumbarini, todo lo que va Gracias, Lumbarini, todo lo que va Gracias, Lumbarini Gracias por aquellos que han hablado mal de él Gracias por aquellos que preguntan más por mí Que si me pago así el maris Que cuando pesan mi dedis Que si en mi casa soy feliz Que si en la niña esté otro gris ¿Qué les importa? ¿O usted qué aporta? ¿O usted qué aporta? La vida es corta Pero si pienso que por eso Dejando ese equivocante Para allá ¡Eso es lindo, Perón! 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 Perón, 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 Per